La última rolita de las últimas tiene un mensaje que nos compete a todos habla de las armas, de la violencia el sal de cada arma es un pentejo lo más peligroso de las armas es que hay un pentejo la última rolita de las últimas 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 las últimas la última rolita de las últimas